José Lanchero, subintendente de la Policía Nacional, nos habla acerca de una nueva modalidad de robo existente. Hay personas que ofrecen productos de limpieza, para el hogar o para las manos, como el jabón líquido o cremas. Queremos informarles a la ciudadanía que por favor se abstengan de recibir estas muestras, ya que le aplican esto en el cuerpo, en la mano y van a sentir un mareo, prácticamente escopolamina. Allí, tan pronto ellos tengan el efecto, los van a conducir a sus residencias o cajeros, bancos. En el momento de que lo acerquen a un banco o un cajero, van a retirar sumas de dinero a su hogar, los elementos que encuentran allí en el hogar, como electrodomésticos, dinero, joyas y esa situación. A la fecha no se ha conocido de ningún caso donde se haya utilizado esa modalidad de robo en el municipio de Chía. No, por el momento no, no se han informado sobre hurtos, sobre esta modalidad, pero pues se han logrado, mediante información, tener conocimiento sobre esa nueva modalidad que están implementando el municipio y pues en otros municipios ya lo están haciendo. Gracias. Gracias.